Hola que tal, los saluda Duxa de Bailes, traigo una noticia el día de hoy señores Esta me la trae el amigo X Tony Águila que casi rapta a un niño Hola Duxa, solo dime Tony Bien Tony, chévere Bueno, acá tengo un video que encontré por Youtube De un águila que estaba a punto de llevarse a un bebé No sé si será real, saludo desde Perú, Ica Bueno, el video antes que nada es falso Ya está confirmado por las personas que hicieron el video El video fue colgado el día 18 de diciembre de este año Y el video tiene casi 15 millones de vistas En la cual se ve a un águila tratando de llevarse a un bebé Pero ya la gente hizo el video, dijo que era completamente falso Que era un proyecto para huelgar a la gente y nada más Así que el video es falso Y a la vez interesante, mucha gente creyó que era cierto Pero carajo, como un águila se va a llevar a un bebé O sea, y justo había un huevo con la cámara, ¿no? Wow, qué coincidencia Así que, falso Así que te dejo el link en la descripción para que veas el video Y digas, no mames, qué pendejo Así que me despido Fui Duxa Y nos veremos hasta la próxima, Gamer Saludos, chau